La Fundación Estrellas Amarillas, como ustedes bien saben, la que conduce Silvia González para todo el territorio nacional y con un arduo trabajo en todo el interior de la República y también en Capital Federal y Gran Buenos Aires, ha hecho pie desde hace un tiempo en suelo río Negrino y también en la comarca Viedma-Patagones. En tal sentido, aquí ya hay gente que está trabajando, como muestran las imágenes, hoy Telma estuvo generando conciencia sobre los siniestros viales y lo hizo en el Parque Ferreira de la ciudad de Viedma. Hasta allí llegó para entregar folletería, hablar con los vecinos y de esta manera, una vez más, la gente de Estrellas Amarillas, como lo hace en toda la República Argentina, repito, la que lidera, conduce, le pone el esfuerzo, el trabajo y el tesón, Silvia González, nos ha permitido también trabajar aquí en Río Negro y por lo tanto, ese trabajo ya está rindiendo sus frutos y día tras día nos van a encontrar por las calles de la ciudad para generar conciencia, para estar al lado de las víctimas de siniestros viales y todos aquellos que quieran tomar contacto con la gente de Estrellas Amarillas lo pueden hacer. Aquí estamos también, Mapuchito Noticias, acompañando ese proyecto, acompañando a Silvia González por el esfuerzo y el trabajo que diariamente lleva adelante. Así que agradecemos a la gente del municipio que nos permitió estar hoy en el Parque Ferreira, en la capital provincial y además de estas fotos que muestran el trabajo de Telma, tenemos a continuación un video que también nos han facilitado para que ustedes lo puedan escuchar y ver acerca de la presencia de Estrellas Amarillas aquí en nuestra comarca. Estrellas Amarillas Estrellas Amarillas que están en el sector de fuego, que van a estar repartiendo unos proyectos para la prevención de accidentes de tránsito, así que ellos van a estar repartiendo callenería para la protección de accidentes de tránsito, y nuestras son las Estrellas Amarillas. Recordamos que estamos en primavera, que nadie va a ver cuando se conduce, así que eso va a estar entregado justamente en el proyecto de guía, relacionado con los accidentes de tránsito, para prevención de accidentes de tránsito, así que ellos están repartiendo a ser feliz que están recadiendo callenería sobre eso.